Hoy si, hoy si que no te vas a arrepentir de haberle dado click a este video Te tengo un super consejo con el cual vas a quedar encantado Tan es así que te prometo que terminando el video vas a querer salir corriendo para probarlo Un consejo para tener una explosión de flores en tu jardín A pesar de no estar en una temporada favorable para la floración Solo que antes te invito a que te suscribas, no lo olvides, activa la campanita de notificaciones Si quieres seguir disfrutando del contenido que con mucho cariño hago para ti Mientras tu miras las floraciones que he conseguido con este consejo Yo quiero contarte que el crédito de este tip no es todo mio Sino también de un citadino de nombre Rafael Guerrero El cual hace ya bastantes meses me dejó un mensaje diciéndome lo que él hacía para lograr tener rosales hermosos Literalmente yo lo tomé como ese típico consejo de la abuelita, del abuelito, de la vecina Y lo puse en práctica durante los últimos dos meses Y ahora con unos resultados fantásticos te cuento que es lo que debes hacer Necesitamos 200 gramos de alfalfa Si, así como lo oyes, de alfalfa Y dos litros de agua Procedemos a hervir los 200 gramos de alfalfa en un litro de agua A manera de hacer como un tipo té Un té de alfalfa Una vez que ya hirvió Vamos a dejar reposar esa agua con la alfalfa por 24 horas Pasado ese tiempo vamos a colar el líquido Y vamos a volver a rellenar con el segundo litro de agua Para volver a ponerla a hervir Obviamente con la alfalfa adentro del agua Y así obtener el máximo de nutrientes que se pueda Una vez que el segundo litro ya ha hervido Se deja enfriar por completo Y luego se mezcla con el primer litro que ya habíamos puesto a hervir previamente Para así obtener un abono líquido completamente orgánico Y que resultó ser súper potente Esta mezcla se utiliza para regar las plantas que quieras que florezcan No hay discriminación en ningún tipo de planta Puedes usarlo en rosales, cactus, suculentas, corona de Cristo, crisantemos, cunas de Moisés, etc, etc, etc Claro, siempre respetando las necesidades de riego de cada especie Por ejemplo, para mis plantas de flor como los crisantemos, los rosales, la flor de papel, los aretes de la reina Yo regué una vez a la semana con este té de alfalfa Si es que mis plantas requerían más agua durante esa semana Yo usaba agua normal Solamente una vez a la semana aplicaba la dosis del té de alfalfa Oye, citadino, ¿pero esta mezcla que acabamos de hacer se tiene que rebajar con más agua? La respuesta es no Tal cual, la mezcla de los dos litros que te mencioné en este video Es la que se usa para regar tus plantas Ya no requiere ser diluida Pero tranquilo, realmente la alfalfa es súper, súper económica A mí 200 gramos de esta me costaron entre 2 a 3 pesos mexicanos Algo de verdad muy económico E incluso, yo ya compré semillas de alfalfa Para comenzar a tener mi próxima producción o dotación de este vegetal Por cierto, la alfalfa que queda después de hervir Puedes usarla para tu lombricomposta, composta o acolchado de tus hortalizas Después de un mes de usar el té de alfalfa ¡Pum! La explosión de flores sucedió Y eso, que yo estoy en pleno invierno Solo necesité de 3 o 4 días de sol, más o menos Para que se generaran capullos florales Y mira los increíbles resultados que puedes obtener La verdad, no le pide nada, nada, nada a un abono químico Claro, hay que recordar que lo químico siempre da resultados más rápido Pero solo necesitamos un poco de paciencia, una pizca de amor Para que algo orgánico como este té funcione a la perfección Espero que este contenido haya sido de mucha utilidad para ti Si crees que vale la pena y quieres ayudarme, puedes compartirlo con algún amigo o un familiar No olvides dejarme un comentario con una crítica constructiva con tu opinión acerca de este contenido Porque me encantan tus comentarios y lo valoro mucho También puedes dejarme un comentario si tu abuelita, tu abuelito, tu amiga, tu amigo, tu hermano Te di un consejo y quieres hacérmelo saber Y recuerda que te veo hasta un próximo video ¡Hasta luego citadinos!